Los habitantes de la parroquia Muyuna de Tena, provincia de Napo, en Asamblea General, resolvieron pedir al municipio que el servicio de agua potable sea competencia del gobierno parroquial. Ellos no están conformes con los cobros por la colocación de medidores por parte del gobierno municipal. Salía una cantidad de casi 120 o 130 dólares, entonces para ellos era muy alto el valor. Los moradores no están de acuerdo con pagar dicho valor porque el sistema de agua fue ejecutado con recursos no responsables del Banco de Desarrollo. Además, el agua para todo el cantón proviene de la parroquia. Con el gobierno parroquial se solicita la transferencia de competencias para el tratamiento para que el cobro todo se realice aquí en la parroquia. El alcalde de Tena, Cleberrón, acudió a la parroquia para escuchar los requerimientos de sus habitantes. No descartó la posibilidad de transferir dicha competencia, sin embargo, puntualizó que esta es una decisión del Consejo Municipal. Lo vamos a analizar dentro del seno del Consejo de acuerdo a la propuesta y a la petición formal que nos haga el gas parroquial. La parroquia Muyuna de Tena cuenta con 5.200 habitantes, de ellos un poco más de 1.000 ya cuentan con agua en sus viviendas. Luego de resolver este impase, se continuará trabajando en este proyecto con el fin de dotar de agua a más familias. Informo desde NAPO Juan Sarmiento Inunque.